y no fue posible pues estar aquí. Francisco Vencesla, portavoz de Izquierda Unida, muy buenos días, bienvenido a la radio. Pues les parece bien vamos ya con los temas que han planteado los vecinos. Este creo que está solucionado tanto porque me lo ha comentado el propio afectado, una de las personas que llamaba, como también el presidente del Consejo de Administración de la radio, porque llamó a Cristóbal López Espinosa para quejarse de la situación en la que se encontraba la barriada del Grupo San Carlos. Él comentaba que este barrio es del pueblo y que está hecho una vergüenza porque las naranjas habían caído y durante tres semanas no se habían recogido. Decía que era un agravio comparativo, por ejemplo, con la Plaza de la Constitución, que si se hubiera pasado en la Plaza Céntrica del Pueblo, pues que hubiera estado limpia. Hombre, yo efectivamente, como ya has dicho, era un problema que ya ha sido solucionado. Si tengo que pedir disculpas en nombre del Ayuntamiento por la tardanza que este año ha habido en la recogida de la naranja, que efectivamente se ha producido, pero vamos, que la diferencia de tiempo de la plaza con respecto a la barriada del Grupo San Carlos ha sido una semana, o sea, que no es que se haya recogido mucho antes la plaza del centro, con respecto a la barriada de San Carlos. Se ha recogido, efectivamente, un barrio que no solo por el tema del parque que hay con la naranja, sino por el estado que está cerrado o es firme. Si aprovecho, porque lo tuvieron la Comisión Informativa, lo estuvimos viendo, que algunas de las calles de ese barrio se van a incluir en el PER del año 2008, que como todo el mundo sabe, empieza siempre al final del año que estamos, y otras se han metido, o sea, que yo creo que al final de, con un plazo de medio, pues se va a quedar el barrio totalmente arreglado, también de acera. Ya no es un problema solo coyuntural que puede ser la recogida de la naranja, que no solo en ese barrio, sino que ha habido un retraso en todo el pueblo, que incluso tuvimos una pequeña discusión con un servicio de galinería del Ayuntamiento, porque todos los años se había recogido mucho antes, y este año se han retrasado en la recogida. Es que, vuelvo a decir, una semana antes de esta llamada, tampoco estaba recogida la plaza de la Constitución, y estaba encima lo que es la Semana Santa, que siempre se intenta recoger antes, o con bastante tiempo, para que le dé tiempo a la naranja, a florecer, estar con el azar fuera, también es un momento que siempre es típico, ese olor de azar mientras están pasando los pasos por ahí, ¿no? Y vuelvo a decir, este año, ahora puedo estar el azar en flor, que todo el mundo lo puede comprobar en la plaza, por ejemplo, o en el resto de la naranja, porque se ha tardado mucho en recoger la naranja. Ahora es una maravilla pasar por allí. Francisco Venceslas. Activamente, respetando a mi hombre, lo que dice es un... Es verdad que ha habido pocas de taranzas, ha habido bastante taranzas, otro año se ha recogido bastante antes esta cuestión, y yo pienso que, aunque al final se haya hecho, ha habido falta de previsión por parte del equipo de gobierno para resolver el problema, porque la naranja, todo el mundo sabía cómo estaba, y que incluso ha habido accidentes con la naranja en la calle, en los acerados. La verdad que se ha solucionado, pero yo pienso que es bastante tarde. Y en cuanto al tema del barrio, efectivamente, el barrio está bastante dejado por parte del equipo de gobierno en algunas cuestiones. No, no, pero ahí te lo justifico, Paco. No puede ser equipo de gobierno. Eso lleva sin arreglarse por al menos 20 o 25 años, ¿eh? O sea, este equipo de gobierno lo que va a hacer es resolverlo. Y bueno, pues sí, efectivamente. Habrá cosas que vengan de antes, pero que si nos vamos a retomar ahora, 20 o 25 años atrás, nos tendríamos que retomar en muchas más cosas. Así que el tema de los acerados, es verdad que ya se vio el otro día en la Comisión de la Obras Fer y parece que se va a solucionar, pero en fin, que es un barrio que, como bien dice Cristóbal, aquí en su... cuando nos llamó por teléfono, que necesita bastante atención por parte de este ayuntamiento. Una chica nos llamaba para denunciar los aparcamientos en la zona de entrada al pueblo, zona que, bueno, acaba de sufrir una serie de obras de mejora. Se quejaba de que los camioneros foráneos estén aparcando allí sus camiones frigoríficos por dos motivos. Primero, porque están ocasionando desperfectos en el mobiliario urbano, como por ejemplo por farolas, en las farolas, y también porque el ruido no les dejaba dormir, descansar. Solicita que aparquen en zona habilitada. Sí, es un problema que nos consta, ha sido transmitido también al ayuntamiento, no solo a través de la radio, sino directamente por vecinos colindantes, y de hecho ya se han encargado unas señales de prohibición de aparcamiento para camiones en esa zona. Por independencia de que es urgente buscar una solución al tema de los camiones y la habilitación de una zona de aparcamiento vigilada para los camiones, siempre camioneros del pueblo, porque este problema en esa zona no lo provocan los camioneros de Villa del Río, sino los que vienen o se paran en el Hostal del Sol para cenar o para pasar la noche y al estar lleno del aparcamiento aparcan allí. O sea, no un problema que surja de camioneros de Villa del Río, sino de camioneros de fuera, y algo que no puede ser, porque es una zona que se acaba de arreglar, que ha costado mucho dinero la arregla de aquella zona para que ahora se destroce en poco tiempo por parte de esos camioneros. Eso por un lado, y por otro la molestia que están causando de imaginaros en la puerta de una casa un camión frigorífico funcionando toda la noche. ¿Se han encargado esas señales, pero todavía no se han instalado? No, no se han instalado, pero están encargadas de la compra de las señales. En cuanto lleguen de... o sea, no las traigan a la empresa que la que se la hemos comprado, pues se la harán. Efectivamente, es un problema que se plantea junto a los talversos, por lo que ya Jesús ha dicho, hay que entrar muchos camiones a comer, a cenar, incluso duermen ahí muchos camioneros, pero el problema, yo pienso que va mucho más allá, el problema es que tenemos que ir dando resolución al problema de buscar un sitio para un aparcamiento para los camiones. Yo pienso que es una tarea fundamental, porque aparte de los camiones que ya pasan al hostal y luego aquí en Vía del Río, pues ya vemos cómo están algunas calles de camiones. Hay una zona allí, junto a la estación de la... perdón, junto al... al paso a nivel de la calle Lopera, que lo comentamos yo en una ocasión, que allí se aparcan 5 o 6 camiones, en el pabellón también lo vemos, en los abarcamientos del pabellón, pero yo pienso que tenemos que ponernos un poquito las pilas y buscar un sitio, el más idóneo, para que haya una zona también donde los camiones tengan su aparcamiento. Este tema es repetitivo, el que vamos a comentar ahora, no por ello no hay que solucionarlo, María Martínez pedía nuevamente que se vigilen los coches y que no se sitúen encima de las aceras. Yo en este caso... Hoy es día 1, ¿eh? Hoy es día 1, hoy es día de bobina en el pueblo, de quincena, recuerdo, yo lo acabo de cambiar, o sea, también muchas veces por... De hecho, la ordenanza de tráfico nueva se elimina a lo de los 15 días, se va a poner semestral. ¿Cuándo se aprobará esta ordenanza? Vamos, seguramente se convoque primero la comisión informativa que se creó para reglamentos, pues no sé si para esta semana o para la semana que viene, está hecho ya el borrador, está a efecto de que lo revise la secretaria del ayuntamiento, en el momento que eso pasará se entregará a los miembros de la comisión para que se estudie y yo creo que para el verano podríamos estar hablando de estar ya aprobada la ordenanza. La ordenanza, como digo, entre otras novedades, establece eso del aparcamiento por semestre, no por quincena, y establece también un enderecimiento bastante de las multas, porque por desgracia solo sabemos o respetamos la ley, en este caso, cuando es bajo sanción, que es tan fácil como respetar no solo el uso del vehículo, sino que antes que el uso del vehículo están de las peatones. Yo en este caso sí pediría un periodo de confianza porque se está detectando un incremento bastante sustancial del número de multas y de control por parte de la policía local por respecto a este problema que surge y que existe desde hace bastante tiempo, sobre todo en la zona del centro y en la zona que linda con distintos bancos. Sobre todo hay una hora en la que, no sé, a lo mejor de distintas empresas de Vida de Río que tienen que hacer trámites muy rápidos, pues vienen y casi siempre coincide con eso, sobre las 12, de 12 a 1, sobre todo cuando se produce ese problema. Y eso tiene que ser sancionado. Yo daría un periodo de confianza para ver cómo va reaccionando tanto el funcionamiento de la policía local como la reacción del dueño o los dueños de esos vehículos a la hora de no aparcar encima de la acera. Que existe el problema, como digo, pero que yo creo que se está empezando a tener visos de solucionarse. ¿Usted también opina eso, que está a punto de solucionar a ser Francisco de Censlán? Yo no lo veo así, tan claro como lo pueda ver Jesús. La verdad que el problema existe, el problema existe, hay muchos coches en Vida de Río, eso ya lo sabemos. También lo que hemos dicho de que a lo mejor las personas tampoco tienen lo de aparcar en una acera se entiende que eso no está, pero claro, llegan a un banco, llegan a un sitio de forma rápida y lo suyo es dejar el coche aparcado de la forma que sea. Pero bueno, esperemos que confiemos en que tanto por parte de la policía como por parte, como ha dicho Jesús, una vez que la ordenanza entre en funcionamiento pues se vaya enviando el resultado y el tráfico en Vida de Río se vaya consolidando de forma que no haya tantos problemas como hasta ahora mismo es. Continuamos con otro tema referente al tráfico en este caso de señalización porque una oyente nos pedía que en la calle Sisia entrando por calle Bujalance se restaure una señal de prohibido la entrada que se había quitado por unas sobras y también pedía que se ponga como dirección prohibida y que se arregle el socavón de la calle Pedro Abad. Sí, con referencia a las señales a la vez que se han pedido estas señales que he dicho antes para la provisión de aparcamientos también se han pedido más señales que faltan en el municipio con independencia del estudio que se hace de la policía local de todo el término municipal para aplicación ya de la nueva ordenanza. Si se están cargando por señales de prohibición de aparcamiento por semestre hay que quitar las que existen y poner una nueva poner en algunas calles que no existe esa señal de cambio de acera como por ejemplo la calle San Roque en la que una vecina también nos lo comunicaba hace poco en la que no existe cambio de acera y entonces siempre también es verdad que no tienen por qué un lado de la unos vecinos de un lado de la calle tener siempre los coches aparcados y entre ellas pues también la de la calle Cicia que también se ha encargado y otras calles también que faltan las señales de prohibición o de prohibido el paso. ¿Por dónde vamos a tener ahí un periodo de bastante movida en el pueblo? Claro, es un problema por suerte yo siempre digo por suerte pues de arriba hay muchísimos coches pero también es verdad que hay que tomar la medida necesaria para que eso no perjudique al peatón que no va en coche sino que va andando y también funcionamiento normal del pueblo de tener unas calles en las que se pueda circular tanto para los vehículos como para los peatones que sea tenga la misma obligación y derecho los vecinos para tener los coches aparcados en su puerta o enfrente hay una serie de cuestiones que hay que dar solución y hay que buscar zonas también de aparcamiento es verdad que estamos hablando de un pueblo que era muy ancho que buscando una zona o habilitando una zona cercana al centro de aparcamiento pues estamos hablando de un desplazamiento a pie de 100 metros o 200 metros las distancias son muy cortas son muy cortas que estamos hablando de un pueblo cuando vamos a Córdoba dejamos muchas veces el coche muy alejado del punto donde vamos y lo dejamos no se nos ocurre ir hasta el mismo sitio y si no encontramos correrlo en lo alto de la acera ¿por qué? porque no sancionan y porque eso no se puede hacer esa distancia que recorremos en Córdoba ¿por qué no la recorremos aquí? no lo comprendo ¿qué explicación se le puede dar a eso? Sí, efectivamente el tema del tráfico ya está más que comentado es muy problemático habrá que irle dando soluciones poco a poco y también concienciar a la gente lo que ya estamos diciendo cuando no hay que utilizar el coche porque nos podemos mover a pie pues intentar utilizarlo y el tema de yo pienso que también es fundamental el tema de de los trabajadores cuando van a los polígonos no sé si que si que se unificaran ellos mismos se juntaran tres o cuatro o cinco y eso es lo que ya se ha comentado aquí también en un solo coche y no que cada uno va en su coche en fin y algunos libres de hacer algo pero con ese tipo de cuestiones pues en horas puntas pues evitaríamos la ahora mismo por la ventana estamos viendo a la policía local ahora mismo estamos viendo como están colocando una sanción así que en un coche que hay justo delante de la ventana de la misión así que atentos ustedes si tienen el coche más aparcado y en cuanto en cuanto al tema de la barriada esta de cabrón es verdad que hay quejas de algunos vecinos en este caso referente a la calle Morente pero también la calle Montoro parece haber un problema con algún tan nivel en la calle que se ponga un charco en fin que yo pienso que por parte de los equipos técnicos había que dar unos huertos por allí e intentar solucionar esas cuestiones que los vecinos llevan ya planteando bastante tiempo con una cuestión de horas y solucionan esos problemas Martín ha pedido al consistorio que se coloque en la entrada del pueblo en la avenida Andalucía concretamente un limitador de velocidad como el que existe por ejemplo aquí en esta misma calle junto al centro médico Cemevi para que los vehículos no circulen a gran velocidad porque dice que entran pues bastante rápido Sí en esas horas se colocaron limitados de velocidad como hay en el otro punto del pueblo de estos que son unos saltos de goma lo que provocó en ese pues bastante ruido y molestia a los vecinos colindantes porque la verdad que está hablando de una travesía no es ya una calle normal porque la avenida Andalucía junto con la carretera de Bujalance todavía tiene un servicio de carretera la carretera de Bujalance pues pasa por aquí eso claro una circulación muy continua de vehículos lo que pasa por ahí entonces es un ruido muchísimo ruido y molestia y incluso temblaba las casas ¿qué solución tiene? o bien poner un sistema como el que se puso aquí que simplemente Alquitrán hacer un salto pero Alquitrán con lo cual no se produce ese ruido el coche el coche cuando pasa no mueve las viviendas colindantes o bien que hemos pedido presupuesto hacer una solución como se está poniendo en algunos pueblos limítrofes que son saltos elevados pero hechos de obra en el que lleva un bordillo de granito y el centro va de hormigón eso no provoca ruido el vehículo a la fuerza tiene que frenar porque si no rompería el coche como si no pasa la velocidad están bien señalizados porque llevan unas señales luminosas que brillan incluso por la noche se ve que ahí hay un salto y yo creo que esa es la solución hemos pedido presupuesto porque eso cuesta mucho más dinero que lo que es los saltos de goma pero hay puntos como por ejemplo ese de la avenida Andalucía que es urgente porque como voy a decir tiene mucha circulación y muy pegado a las viviendas con lo cual la solución tampoco es poner un salto de goma como se puso incluso es que lo poníamos y por la noche desaparecían cuando existe esa reacción por parte de los vecinos porque aquello no está gustando que de hecho ya ha existido ese salto y los vecinos como digo los vecinos o que fuese pero que por la mañana aparecían quitados hay que estudiar esa solución por lo cual esa solución no era la mejor de verdad que esa cuestión tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes bajo el punto de vista que estábamos diciendo solucionar el problema de que no entraran a tanta velocidad pero también es verdad que luego hay vecinos y yo me consto también que hay vecinos de esa misma calle que durante la noche se han quejado de que cuando pasan camiones por ahí pues hacía mucho ruido y también dicen que lo quitaran había que buscar una fórmula intermedia y darle solución a ese problema de este asunto se habló en el pasado pleno en el pleno ordinario el jueves porque un oyente denunciaba lo ocurrido el domingo de resurrección en la calle Pablo Picasso frente a la portada de la feria existe un cambio de nivel enlacerado sin valla una señora se había caído se había roto un pie y ella se preguntaba ¿se puede colocar una valla? y usted dio respuesta diciendo que bueno que se había encargado en este caso al herrero a otro herrero se había encargado hace mucho tiempo mucho tiempo antes de esta caída en una herrería y ante la tardanza que están teniendo en hacerla pues se encargó antes a raíz de que ha pasado el accidente también porque es que eso no puede ser un encargo del ayuntamiento pues tarde estoy hablando de casi un año se ha encargado a otra herrería que se ha comprometido en hacerla en un plazo mucho más corto y dejarla instalada porque la verdad que es un problema que sí que es un problema antiguo pero que le queda la solución el problema de que como todo el mundo sabe en la calle Pablo Picasso pues hay viviendas que están muy por debajo del nivel del normal de la calle no del acerado entonces hay unos deniveles tan grandes que cualquier persona que vaya descuidado o una persona mayor puede caer por ese denive entonces es prioritario y urgente que se ponga esa valla ustedes también lo estiman así pensamos así la verdad que es lamentable que con el tiempo que haya pasado no se haya dado solución a ese problema y dando lugar encima que haya habido una serie de accidentes que en fin que lamentamos pero que hay que solucionarlo pero hay que solucionarlo porque van a surgir nuevos problemas como ese tema siga pendiente de solucionar y cerramos el bloque de este si yo fuera alcalde estas últimas tres semanas con una cuestión que planteaba Ángela ella nos llamaba desde la calle Madrid su marido es minusválido conduce un coche sin carné y dice que en muchas ocasiones no encuentra aparcamiento en la zona donde vive y hacía una pregunta muy directa a ustedes ¿qué solución se le puede dar? pues es facilísimo muchas veces por parte de información es presentar una solicitud de un ayuntamiento de una reserva para discapacitados en su puerta entonces el ayuntamiento coloca una señal de reserva de aparcamiento porque existe así en nuestra ordenanza para que pueda aparcar en ese caso ese discapacitado en esa plaza o que haya discapacitado claro pero en ese caso ya se ha puesto en algunos otros sitios del pueblo y es necesario y existe ese derecho y existe la ordenanza recogida o sea que a lo mejor ha sido falta de información por parte de la vecina pero que puede presentar un escrito al ayuntamiento y se le colocará una reserva de aparcamiento en su misma puerta pero nosotros estamos dando una buena solución Ángela en este caso efectivamente yo pienso que con solicitarlo pues lógicamente al ayuntamiento le concede una plaza incluso en su misma puerta y tiene su aparcamiento para su coche ayer el ayuntamiento saben ustedes que publicaba un bando para informar a los villarrenses sobre la subida del recibo de la basura nosotros hemos dado lectura varias veces a este comunicado que dice así el alcalde de Villa del Río Bartolomé Ramírez Castro publica este bando para informar a los vecinos de que la subida ha sido acordada por la diputación provincial dueña de la empresa pública de Premasa que gestiona la recogida siendo el ayuntamiento totalmente ajeno a la misma que en ningún momento el ayuntamiento ha sido ni consultado ni informado sobre la excesiva subida de esta tasa que el ayuntamiento ha elevado consulta a la diputación para que se le explique los costes que han determinado la subida y el plazo de amortización de la inversión y que al parecer esta subida se debe a la instalación de los contenedores soterrados cuya obra civil ha sido sufragada por el ayuntamiento de Villa del Río y que si el ayuntamiento hubiera conocido esto desde luego no habría propuesto su instalación el tema saltaba a la luz el pasado jueves cuando Francisco Vencesla el portavoz de Izquierda Unida que se encuentra en esta mesa pedía en el pleno ordinario que se elevara una queja formal a la diputación por esta subida excesiva yo tengo que aprovechar que hoy están ustedes dos aquí en la mesa Jesús Morales ¿se ha hecho saber a la diputación la disconformidad con esta subida? Sí, por supuesto y de hecho hoy mismo hemos vuelto a llamar bueno, hemos vuelto a llamar al alcalde al presidente de la diputación y está a la espera del alcalde de recibir esa llamada para que se le dé esa explicación o bien verbalmente o bien desplazarnos incluso hoy mismo a la diputación para hablar con el presidente de la diputación que tiene que tener conocimiento y tiene que tomar medidas y dar una solución a este problema y ahora voy a contar el problema porque de ayer a hoy cuando se saca ese bando ayer pues hay bastantes novedades que ayer no las conocíamos vamos, ni el portavoz de Izquierda Unida ni yo mismo como representante del equipo de gobierno y hoy sí las conocemos hay más información hay más información más información que agrava el problema ¿por qué agrava ese problema? hasta en el mismo pleno cuando se Paco Benzelas hace esa pregunta pues bueno la portavoz del PSOE y presidenta de Primasa tomó la palabra que dijo por alusiones y dijo que era una medida bueno que era por haber pedido a los contenedores soterrados que afectaba a toda la provincia eso no es cierto o sea tenemos conocimiento de que esta no es una medida y que se esté cobrando en todos los pueblos de la provincia igual cuando decimos que no es cierto no es cierto ¿quién desmiente esta información? la propia presidenta y ayer ayer me la encontré por la calle y me estuvo dándose información o sea más directa la información no puede ser ¿qué es lo que sucede? cuando empiezan a colocarse los contenedores soterrados en toda la provincia o en la mayoría del pueblo ya está instalado en ese momento en la diputación no estaba gobernando el PSOE por mayoría absoluta sino que dependía en ese caso y aquí está Paco para ahora cuando intervenga reafirmarlo dependía del voto de la coalición de Izquierda Unida por iniciativa de Izquierda Unida todo hay que decirlo se impide la subida de esa tasa entonces todos los pueblos que lo van instalando pues se le cobra simplemente por o bien porque tengan recogida seis días o porque tengan siete días pero no porque tengan o no tengan contenedores soterrados ya ahora después de la última decisión municipal el PSOE tiene mayoría absoluta en la diputación entonces en lugar de aprobar una tasa para toda la provincia que tiene los contenedores soterrados sacan una cláusula en la ordenanza que establece que aquellos pueblos que tenemos los dos contenedores soterrados es decir no solo el de el verde el de materia orgánica sino también el de envase pues nos suben el 60% esos son dos pueblos de la provincia que son palenciana y vía del río por tanto solamente hay dos pueblos en toda la provincia más baena baena que a pesar de que sí sabía porque todo esto vuelvo a decir me lo comunica ayer la presidenta de la empresa y consejera de aquí de día del río este tema baena a pesar de que sí sabía el alcalde que si producía su vida pues lo quisieron poner o sea el caso de baena es un caso distinto pero palenciana y vía del río que no lo digo yo lo afirma y no solo que lo diga que yo ya sabía que no teníamos conocimiento pero que no es que la presidenta de la empresa también dice que no teníamos conocimiento pues el caso de palenciana y vía del río sin haber informado en ningún momento al ayuntamiento se produce esa subida me parece una situación tan grave tan injusto con respecto a las vecinas de nuestro pueblo tan discriminatorio con respecto a otros municipios que también han puesto los contenedores soterrados cuando nosotros se estaba instalando el contenedor soterrado el de orgánica y se vio la posibilidad de poner el amarillo el ayuntamiento se comunicó con Empremasa para sufragar el ayuntamiento el coste de ese contenedor amarillo entonces se nos envió un borrador de convenio no los vecinos sino el ayuntamiento se nos envió un borrador de convenio para pagar el ayuntamiento en muchos años a razón de 3.000 y algo euros anuales ese contenedor amarillo y antes de la firma de ese convenio nos vuelven a llamar de la empresa para decirnos no hay que firmar ese convenio porque hemos buscado otra solución vale pues perfecto pero la solución era el buscar la excusa para que se nos aplicara de esa forma la ordenanza y por tanto subir el 60% o sea nos sentimos de verdad engañados porque si si no hubiésemos mantenido y el ayuntamiento hubiese pagado el contenedor amarillo pues no lo hubiesen aplicado el 60% no se lo hubiesen aplicado individualmente a los vecinos claro porque en el caso de Montoro de Padrabás del Carpio de muchísimos municipios que ya cuentan con el contenedor soterrado verde la subida no se ha producido están pagando lo mismo que Villa del Río estaba pagando el año pasado lo mismo o sea me parece una situación gravísima cuando el coste porque la excusa es que ahora cuesta mucho más la recogida de la basura y eso tampoco es incierto aquí en Villa del Río cuesta la recogida de la basura igual que en los municipios que acabo de mencionar ¿por qué? porque cuando en esos municipios han puesto el contenedor verde el contenedor amarillo que han puesto al lado no es el de ruedas han puesto al lado un iglú y cualquier persona que haya se desplazado a Montoro lo ha podido comprobar al lado lo que pone es una especie de iglú amarillo para el de envase no se desplazaba pero que también se recoge el mismo sistema es decir un camión con una grúa con lo cual el coste porque el coste aquí de lo que está hablando el contenedor sino el cambio de sistema significa comprar muchos camiones nuevos para recogida entonces el mismo camión que recoge el amarillo aquí es el que recoge el amarillo en Montoro y en los otros pueblos con lo cual es incierto o sea no es cierto que aquí sea más caro la recogida que en Montoro y por tanto no nos pueden decir que aquí tienen que repercutir la tasa y en Montoro o en Pedro Abad en el Carpio o en otros municipios muchísimos de la provincia que está puesto solo el verde no lo repercute respecto a los días contratados de servicio eso ya estaba el año pasado ya estaba recogiendo los 7 días no se ha incrementado evidentemente no se ha incrementado de 5 días a 7 días no, no, no el año pasado ya se estaba recogiendo los 7 días de la semana o sea con lo cual no hay una variación con respecto del año pasado simplemente que ahora este año se está recogiendo con los otros lados pero aquí y en otros pueblos de otro lado y en esos pueblos no se está cobrando esa subida me parece gravísimo no se bueno voy a escuchar también la opinión de Paco también que voy a si además Paco ha traído y tiene aquí encima de la mesa pues información vemos diferentes recibos ¿verdad? suponemos que el grupo de Izquierda Unida pues ha estado recabando información una vez que nosotros empezamos a recibir yo incluso a nivel personal los recibos aquí en Medio de Urrío pues nos dimos cuenta porque yo tenía conocimiento de que por parte del grupo de diputados la subida por central de la uso rápida ha sido de un 5% claro cuando vemos los recibos y empezamos a echar números y vemos que eso no cuadra de ninguna de las maneras que en realidad lo que se sube es el 60% en cada concepto tanto en el de vivienda como en el de comercio pues claro nos echamos la mano a la cabeza y pedíamos en ese momento cuando le dijimos en el pleno una explicación pues de que a qué se debía ese tipo de subida tan bárbara cuando también teníamos conocimiento de que por ejemplo como ya ha dicho Jesús en Pedrabá por decir algún pueblo y en Montoro pues se mantenían las tarifas con únicamente la subida del 5% o sea que en Pedrabá están pagando 73 euros y en Montoro están pagando también 73 euros o sea que nosotros lo que pedíamos y lo que seguimos pidiendo es como una explicación lógica a ese tipo de subida en el pleno como ya ha dicho Jesús pues la presidenta de Primasa en este caso también consejera aquí del Ayuntamiento pues justificó que era por el tema de los contratos de los aterrados nosotros en ese momento pues en fin escuchamos escuchamos su explicación y dentro de que nos pareciera más lógica o menos lógica pues en fin la dimos por por tanto esto no sería para sufragar los contenedores es decir los vecinos continuaremos tal como están las cosas pagando exactamente igual lo mismo todos los años porque tenemos el contenedor verde y el contenedor amarillo como tampoco nos han dicho si esto es para dos años tres años o hasta que se pague ese contenedor no nos han dado ningún tipo de explicación vuelvo a decir no es que cuando nosotros ponemos lo hacemos sin pensar lo que puede costar no que cuando nosotros tomamos la decisión sabemos que el Montoro el haberlo puesto no ha tenido una repercusión en su basura y entonces cuando en todos esos pueblos cuando nosotros tomamos la decisión es porque tenemos conocimiento de que los pueblos que lo habían puesto no le habían subido la basura no han tenido esa repercusión económica también lo refiero porque ayer hubo llamadas diciendo es que el ayuntamiento tenía que haberse informado el ayuntamiento se informó y cuando en aquel momento se pidió el contenedor a todos los pueblos que ya lo tenían y que ya los vecinos estaban pagando su recibo no le hubiese significado un incremento en su recibo de la basura ¿qué pasa? ¿qué hay después? que en octubre del año pasado se aprueba la nueva ordenanza en la diputación de espalda a la opinión de este ayuntamiento y de Valenciana y de Baena y a pesar de eso lo aprueban con una subida del 60% para tres pueblos que me parece de verdad o motivo incluso del tribunal constitucional porque no es justo o sea no tiene ninguna justificación legal aplicarle a unos pueblos sí y a otros pueblos no eso es estamos en nuestro derecho y eso la verdad que ofende jurídicamente cualquiera que pueda ver esa ordenanza está diciendo Jesús Morales ayer se recibían llamadas es que nosotros abríamos ayer la línea telefónica a las 11 de la mañana para preguntarles a los vecinos si había mejorado el servicio se entendían ellos esta subida porque se estaba pues prestando un mejor servicio y precisamente recibíamos esa llamada de un oyente que no entendía como era posible que desde diputación no se hubiera informado de la subida que iba a implicar la instalación de los contenedores soterrados es algo que no se comprende y la indignación de los vecinos por la subida la escuchábamos aquí en Matías Prerradio sobre todos y especialmente de los huertos porque ese caso además como dicen ellos es que no tienen ni contenedores soterrados allá mismo cuando vuelvo a decir estuve hablando con la consejera de Vida Río y presidenta de la empresa de basura me la encontré por la calle y estuve hablando de ese tema expresamente le digo y el caso de los huertos que no tienen contenedores soterrados porque se le ha subido el recibo y entonces si la verdad y ya me reconocía es verdad que hay que buscar una solución y digo hombre claro que hay que buscar una solución porque si el motivo a ese que vuelvo a decir que no lo es que no lo es porque los ratos pueblos que se ha puesto no lo han subido pero si el motivo que estás diciendo a ese porque a los huertos y a los polígonos industriales que tampoco se le han puesto contra todos los soterrados porque se le ha subido la basura entonces se buscó una solución rápida que la tuve que buscar yo de que todas esas personas esos vecinos presenten una reclamación al recibo que han recibido para que se le anule porque no le están prestando el servicio por el que le están cobrando o sea no pueden cobrar por algo que no están ellos no tienen contenedores soterrados tienen contenedores de toda la vida de ruedas y vienen el camión normal para ponerle a ellos precisamente la basura entonces no se le puede cobrar por algo que no se le está prestando y tienen derecho a reclamar para que no para que ese recibo no se le liquide no se le cobre por tanto ese oyente que nos está escuchando en este momento desde los huertos familiares y puede presentar esta reclamación ¿dónde tiene que ir? ¿qué tiene que hacer? hombre yo teniendo en cuenta que no todo el mundo sabe redactar ese recurso que tiene que ir dirigido al presidente de la diputación bueno pues yo ofrezco que si aquella persona que quiera que pueda desplazarse al ayuntamiento y un funcionario le ayudará o hará un modelo para que puedan presentar esa reclamación porque hay que dirigirlo a la diputación claro la reclamación hay que dirigirla a la diputación pero como todo el mundo a lo mejor sabe redactar ese escrito pues hará un modelo para que se pasen a partir de mañana por el ayuntamiento y puedan presentar esa reclamación ante el presidente de la diputación por tanto tenemos más novedades porque tenemos ya información directa por parte de la presidenta de premasa y concejala en este caso del partido socialista portavoz del PSOE aquí en Villa del Río María del Pilar García Solís también ya se ha elevado pues esta queja formar por parte del grupo que está en este momento en el ayuntamiento porque así del consistorio de la corporación porque así se ha elevado por parte de la corporación en pleno y se está esperando por respuesta por parte de diputación incluso el alcalde pues está atento a recibir esa llamada y se hace falta desplazarse rápidamente para buscar una solución pues nosotros desde aquí lo que les invitamos es que en el momento que se obtenga pues cualquier información nosotros el jueves tendremos con nosotros si no ocurre nada a la responsable de comunicación de premasa a Eva María Puche Eva María no deja de ser no trabajadora del ayuntamiento de premasa Eva María de estas cuestiones de ese tipo de subida de ordenanza ella no puede informar porque ella no ha tomado la decisión política de subirla ella puede informar del servicio de cómo funciona si ella se muerta más contenedora si ella se muerta menos pero de esta cuestión de la que estamos hablando yo me parece hombre que no es la mujer más apropiada para rifagarnos de este tema independientemente de que ella como contribuyente pues tenga su opinión yo pienso que no sé un responsable de premasa o bien gerente o bien la propia presidenta es un tema para estudiar y si se entiende así pues el presidente también del consejo de administración de la radio también por elevar una invitación formal para que eso para que cualquier persona nosotros estamos abiertos evidentemente a dar la información oportuna y con el técnico con el responsable que pueda dar una mejor información más fiable a los ciudadanos de Villa del Río sobre este tema hoy saltaba también la noticia en el caso de Baena que incluso se plantea en esta tarde ya una manifestación por este asunto pues lo dicho les agradezco mucho que hayan estado aquí esta mañana Francisco Vencesla portavoz de Izquierda Unida Jesús Morales portavoz de Unida y el equipo de gobierno y les invito a que en el momento en el que tengan cualquier información nos la hagan llegar para informar a los villarrenses muchas gracias buenos días gracias gracias a ti buen día